Hola que tal amigos, una vez más desde este paradisiaco lugar, Cabo San Lucas, una vez más nos encontramos por estos hermosos lugares, verdad, en la octava convención del trabajo de aquí anteriormente Casa Chapa, hoy es más bodega y logística. Estamos filmando este bello amanecer, agradeciendo al Todopoderoso la oportunidad que nos da de estar en estos lugares, apreciar estas hermosas olas, apreciar estos hermosos paisajes y ver después de haber ganado al equipo de Valles, San Luis Potosí, el equipo de Piedras Negras, derrotó en el voleibol esta mañana, proseguimos a filmar estas hermosas escenas, verdad, todavía por ahí algunos equipos como vemos andan jugando, verdad, empezamos a las 6 de la mañana esta actividad del día de hoy, hoy 15 de febrero del 2013, y como cada año lo hacemos, nos gusta venir a filmar este bonito amanecer aquí en Cabo San Lucas, Baja California Sur, verdad, en esta ocasión estamos hospedados en el Hotel Gran Faro, hace dos años por aquí estuvimos también, verdad, y el año pasado estuvimos por allá, en el otro hotel que se llama Melía, Cabo Real, hoy nos ha tocado por aquí en el Gran Faro, y estamos en esta mañana por aquí, este, apreciando la naturaleza, lo que Dios ha creado, verdad, mediante la creación incluyó todo esto, realmente nos regocijamos, verdad, Él es el que, Él es el que le dijo al mar hasta dónde pudo llegar, con su gran poder, Él le dijo a la luna, escóndete durante el día, y le dijo al sol, vas a salir en la mañana y vas a alumbrar todo el día, ese es el poder de Dios, yo me pongo a reflexionar y a pensar, cuán misterioso y poderoso es nuestro Dios, verdad, me pongo a ver el límite que le puso a cada cosa, la palabra que le dio, el nombre que le dio a cada cosa, pero lo que más me impresiona a mí es, le dijo al mar, hasta aquí vas a llegar, aquí va a ser playa, para que mis hijos vengan a vacacionar, para que mis hijos vengan a recrearse, para que mis hijos de más bodega y logística vengan a hacer sus convenciones, por cierto, esta es la octava allá, verdad, y cinco veces, cuatro veces en Los Cabos hemos estado por acá, una en La Paz, y otras tres fueron en Monterrey, las primeras tres, verdad, y realmente esto es impresionante, que durante la noche y madrugada vemos grandes olas que pueden llegar y arrasar hasta casi rebasar la playa, pero realmente quedas impresionado al ver que aún el embravecido mar, aún que pareciera que no tiene el control dentro de sus aguas, el Señor hasta allá puso sus detalles, el Señor hasta allá llevó la perfección, indudablemente en cada uno de nosotros, porque dice su palabra que somos hechura suya, hemos sido criados a imagen y semejanza del Todopoderoso, yo te doy muchas gracias Señor, porque una vez más, a mis 53 años, he podido apreciar estas maravillas, y siendo sinceros, pues por nuestra propia cuenta es difícil visitar estos lugares, porque son lugares turísticos donde se maneja, pues pura moneda de dólar, y vemos aquí que la mayoría de los turistas son ganadienses, son estadounidenses, más que nada, más que de cualquier otra parte del mundo, esta playa es visitada por todo ese tipo de gente, es que hasta en ocasiones nos miran un poquito raro, yo creo que se les hace difícil ver un grupo de gente, no es porque me esté menospreciando yo mismo, sino porque un viajecito aquí de 3, 4 días, usted se gasta de 30 a 40 mil pesos, y pues realmente sería, no digo que no pudiera, pero sería un sacrificio mayor, un sacrificio fuerte para estar por acá, y obviamente hay otros gastos que se tienen que hacer, otros gastos que son primordiales, y es por eso el hecho de que estamos aquí con ese regocijo, dándole gracias a Dios, además por la oportunidad que nos da de estar con salud, con buena salud, estar por acá en estos hermosos lugares, ya que al abordar el avión nos sentíamos mal, porque venimos padeciendo una gripa de 7, 10, y aunque hemos tomado medicamento, pues no hemos podido contrarrestarle, y gracias a Dios parece que esta mañana andamos un poquito mejor, verdad, y venimos a no perdernos de este hermoso paisaje, por ahí algunos compañeros ya terminaron de jugar, algunos otros están ahí en el tercer set, nosotros barrimos en dos edad, a los compañeros de por allá de Ciudad Bahía de San Luis Potosí, y de Andrés se anotó el primer triunfo, en este torneo relámpago de voleibol, esperemos mañana a ver con quién nos va a tocar, y echarle ganas, es más que nada hacer algo de ejercicio y la convivencia sana dentro del torneo, y conocer nuestros compañeros de La Paz, de aquí de Los Cabos, de San Luis Potosí, de Hermosillo, de Sonora, de Culiacán, hay gente de todas partes del país, y preguntamos experiencias dentro del trabajo, los años que tienen de estar laburando, cuáles son sus satisfacciones e insatisfacciones también, porque las hay, y nos regocijamos en ello, son cuatro días los que estamos aquí, que fue ayer jueves, hoy viernes, mañana sábado, y ya primeramente Dios, el domingo, partimos nuevamente a nuestros hogares, a reunirnos nuevamente con nuestra familia, nuestras hijas, nuestra esposa, como les comentaba, cada año, nuestra empresa tiene este gesto para con nosotros, y lo cual se llena de entusiasmo, como dicen, cargas pila, te desestresas, si por alguna razón no tuviste oportunidad de salir de vacaciones, pues ya sabes, que aunque sea solo, dejas a la familia, pues vienes estos cuatro días y te regocijes, y ahorita vamos a pasar a asearnos y posteriormente al desayuno, y a las ocho en punto vamos a empezar nuestras actividades del día de hoy, hoy toca reunirnos con los proveedores, para ver qué proyectos, tienen verdad que logros fue el 2012, y cuál es el logro, o lo que se pretende lograr, para este 2013, aquí nuestro compañero Eliud, no quiso echar bola, dijo yo voy a correr a la playa, yo quiero correr, y aquí va pasando enfrente de nosotros, el hermano Eliud Aguilera, aquí apreciando este hermoso amanecer, que cada año, venimos a tomarlo, a gozarnos en el, esta naturaleza, el día de hoy, nos brinda, este hermoso espectáculo, sí señor, yo te doy muchas gracias, padre, yo te doy muchas gracias, por esta gran oportunidad, que nos das, gracias, gracias te doy padre, gracias porque permites, que nos regocijemos, en tu grandeza padre, muchas gracias padre, yo creo que ya, ya va a ser la hora, de regresarnos, porque el ratito se va, muy rápido, va a ser la hora de, en su momento, ya está apareciendo, el astro rey, vamos a tomar una fotografía, de este, de ahí un momento, vamos a tomar una fotografía, bueno, ya nos íbamos a perder, este hermoso momento, de la aparición, del astro rey, pensamos que ya, estaba ocultado, por ahí entre las, entre las nubes, pero no, miren, nos esperaba, esta gran sorpresa, todavía, y el agua, casi llegando, hasta la otra rodilla, y el agua, casi llegando, hasta la otra rodilla, me gusta mucho, como se oye, el ruido de las olas, la braveza del mar, y como les comentaba, desde el principio, todo está controlado, todo está en las manos de Dios, y el agua, y el agua, hasta la otra rodilla, y el agua, y el agua, y el agua, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.